Si sientes un murmullo y no sabes que es Es un ángel llegando aunque no lo ves Para acercar nuestras oraciones a Dios Abre el corazón y comienza a cantar Que no hay gozo más grande que el amor celestial Y los ángeles ya vienen a celebrar Si vuelan los ángeles en este lugar En medio de todos y sobre el altar Trayendo las manos llenas de bendiciones No sé si el cielo bajó, que fue lo que pasó Yo sé que está lleno de ángeles Y que el mismo Dios está aquí Si los ángeles vuelan, la iglesia se alegra Ellos cantan y lloran, las ramas se linda Y asusta el infierno, se aleja el mar Siente el ruido de alas, los ángeles vuelan Confía hermano que ha llegado la hora La hora de Dios que te quiere encontrar Si vuelan los ángeles en este lugar En medio de todos y sobre el altar Trayendo las manos llenas de bendiciones No sé si el cielo bajó, que fue lo que pasó Yo sé que está lleno de ángeles Y que el mismo Dios está aquí